Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En la ciudad nos trasladamos hasta el municipio de Chalco, en el Estado de México, en el barrio San Sebastián, fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres personas. Hasta el momento se desconoce, se trata de hombres o mujeres, únicamente encontraron los cuerpos al interior de diferentes bolsas con dos narcomensajes. Hasta este lugar arribó personal del Ministerio Público y también de la Policía Municipal, quienes cercaron todo este perímetro del barrio de San Sebastián, en el municipio de Chalco, para iniciar las investigaciones correspondientes. Esto es lo más relevante de la Guardia Nocturna, Paco. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.